Música Les vamos a decir algunas cosas del día de hoy Vamos a ir día a día No es una prueba de velocidad Si van rápido, se pueden encajar Si van muy despacio, también Y hay mucho terreno para recorrer ¿Se entiende? Es probable, según como se porte Que los marchas los dejen, que vayan más sueltos No somos sus padres Si se rompen la moto, se rompió la moto Tienen que salir tres motos, volver tres motos Esa es la idea de este viaje a mí Nadie, nadie puede volver ni un metro para atrás Porque van a hacer un desastre Música 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 Música